Intenso calor que va, ascendiendome sin tiempo, tengo que poder Tu luz ha llegado aquí, mi corazón sin rumbo, igual que mi amor El viento como señal, bendita de cambios que calma mi sed Quiero sacar la canción, que canta tu cuerpo cuando vibra de amor Se incendia el mar y la tierra igual en esta ciudad La furia, el sol, la muerte, el amor, y yo estoy con mi voz, con tu amor No quiero enredarme hoy, solo quiero amarte En medio de un mundo hostil, yo solo quiero amarte Un instante, nada más Intenso calor que va, ascendiendome sin tiempo, tengo que poder Tu luz ha llegado aquí, mi corazón sin rumbo, igual que mi amor Se incendia el mar y la tierra igual en esta ciudad La furia, el sol, la muerte, el amor, y yo estoy con mi voz, con tu amor No quiero enredarme hoy, solo quiero amarte Solo quiero amarte, en medio de un mundo hostil Yo solo quiero amarte, un instante, nada más Para mí, principalmente, nada más Y yo Jordana Löwe, el sol, la muerte, el sol, la muerte, el sol, la muerte Gracias.